Ahora entiendo por qué llamaba tanto la atención esta perrita, es una Pitsky de ojos bicolor. Te cuento que la dueña me aceptó una sesión de fotos y esta pequeña se llama Akira. Mira qué bonitos ojos tiene, van a quedar genial en las fotos. Comenzamos la sesión y si te lo preguntas, la raza Pitsky es la combinación de un Pitbull y un Husky. Y sí se nota, porque Akira se para y camina como Pitbull, pero parece Husky. Y mira, aquí sí posó como un Pitbull y la foto quedó genial. Me gustó como se quedaba quieta Akira y posaba para la cámara. Sin duda es toda una modelo. Luego le hice unas fotos en este lugar y después de un excelente trabajo, le mostré las fotos a la dueña y nos encantaron.